Si no subo rajo eh Ya, ya ¡Pirate! ¡Dame, dame el... 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 Toma, que te doy esto morado Uy, me dispararon Ay, me dan El mongol ¡Mierda! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! Vení, vení Tomárselo mini, vení Vente, vente Ya han visto que nos hemos curado No creo que sigan disparando como tontos Están en la discopeta Están en la discopeta Arriba de la discopeta Están apuntando los tres Están ahí No están en zona, no están en zona Ahora le hacemos la vida imposible Como nos ponen un franca No, no Uno noqueado I'm so good ¿Cómo? In the game